Bueno, aquí vamos a empezar a hacer lo que es unas berenjenas guisada natural. Yo la hice en el horno a 350 grados, lo dejé por una hora y la fui volteando y luego la pelé. Y aquí está toda y todita, todita ella. Aquí tengo el sartén que ya está pues calientadito. Le voy a echar el aceite de coco, como puedes ver acá. Y luego voy a agregar los ingredientes que aquí tengo ají rojo, ají verde, ajo fresco y cebollita dulce aquí abajo. Tengo un poco de vinagre acá, la sal Himalaya y lo que es mi sazón casero mixto que yo preparo en casa. Entonces voy a hacer lo siguiente, lo que voy a tomar es una cucharadita de aceite de coco. Lo voy a echar acá para que se vaya pues derritiendo. Ya el sartén está súper caliente, pero yo voy a aprovechar y voy a agregar nuestro vegetal. Como puedes ver, lo puedo dejar aquí. Lo que voy a hacer es bajarle un poco el fuego, le voy a echar un poco de vinagre. Y ya la saco de vinagre, ya la saco de vinagre. Wow, excelente. Lo mueve bien para que se salte todo como debe de ser. súper súper rico ya calmo un poco lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agregarle un poco de lo que es mi sazón casero es una combinación de especias que lo preparo en casa para poder darle gusto a mi comida aquí hay de todo un poco cuatro ingredientes que yo pongo y le voy a agregar un poquito de la sal Himalaya un poquitito nada más luego yo le mido el nivel de sal que tiene más adelante pero mientras tanto eso es más que suficiente aquí vuelvo y lo muevo súper súper rico mira que rapidito se cocinan los vegetales como tú puedes ver puedes apreciarlo ahí entonces yo ahora le voy a agregar la berenjena aquí está echarla toda voy a dejar un poquito acá y la voy a meñar por completo para que coja el gusto y el sabor de las cebollas los ajíces el aceite de coco el ajo fresco que le eché y mi sazoncito que preparo en casa con cuatro diferentes especies que le da un toque diferente y gourmet pues ya aquí lo que voy a hacer no le voy a agregar más nada lo único que le voy a probar más adelante va a ser el nivel de sal que tiene si le falta un poquito le voy a echar un poquito más pero por ahora lo que voy a es a bajarle el fuego y la voy a tapar por unos dos o tres minutos para que coja el sabor de los vegetales que le acabé de saltear acá mira que rico se ve eso súper delicioso saludable es un vegetal que lo puedes acompañar con cualquier carbohidrato preferido a su integrar o batata dulce y aquí puedes disfrutar de unas ricas perenjenas hechas en casa saludables así que es hora de taparlo y listo gracias y te veo hasta la próxima